Una empresa que comercializa agua de alta calidad en Brics Personalizados, L.I. Company, ha recibido el Premio PyME del Año de Málaga, un galardón que conceden el Banco Santander y la Cámara de Comercio. Empezamos como una startup en 2017 y tenemos varios hitos que nos hacen ser muy orgullosos, pasar de una startup a una multinacional en cuatro años, ser una de las cinco empresas que más crece en Europa, y hacerlo con un producto donde se prima la sostenibilidad y la solidaridad. Con presencia en cuatro continentes y 40 países, la empresa nació con el objetivo de minimizar el impacto climático en productos de un solo uso. El agua es el producto que más se vende en el mundo, el que más crece, y tuvimos la idea de envasarla en un envase que tuviera más compromiso con el medio ambiente y además hacer un agua de altísima calidad. Además de la planta de producción de Málaga, tiene plantas en República Dominicana, Italia y una en ejecución en México. Ahora mismo este año, y entre este año y el que viene, queremos abrir México, que ya está en apertura, Arabia, Alemania y Estados Unidos. En todos ya tenemos las empresas montadas y estamos ya con gente allí para hacer el mismo proyecto de expansión. Hay que destacar la importancia de Banco Santander en la fase de crecimiento de la empresa. Banco Santander es el mayoritario con diferencia porque sí es un banco muy empresarial. Una vez que tú empiezas a crecer y que empiezas, es un banco en el que te puede dar mucho soporte. Entonces tenemos prácticamente casi todos los productos financieros. Su compromiso con la sociedad va más allá, ya que el 25% del beneficio está destinado a la fundación L.I. Company y a proyectos cuyo objetivo sea mejorar la vida de los más desfavorecidos.